Hola chicos, antes de empezar este video quiero decirles a todos los que quieran la tercera temporada de mi serie que no es que va a empezar ahora, no va a empezar seguido solamente la voy a grabar si ustedes lo quieren y me lo demuestran compartiendo muchísimo el link que les voy a dejar en la descripción de este video que es el link de la lista de reproducción de la serie saben que es un contenido que lleva muchísimo más trabajo y a mi me encanta, lo disfruto muchísimo chicos pero quiero saber si ustedes realmente lo quieren depende de ustedes, a mi me encantaría así que si lo quieren háganmelo saber y pasemos al video Hola bienvenidos a todos a un nuevo video chicos, hoy les quiero hablar de una condición que yo tengo desde que soy muy chica que es la parálisis del sueño, me pasó desde que soy muy chica, me sigue pasando y como me pasó hace 3 días, ella me dice ¿por qué no haces un video contando lo que te pasa y cómo lo vivís? y si, les quiero contar cómo lo vivo y cómo lo vivo con ella, que es mi novia primero quiero decirles que quédense hasta el final que les voy a dar una noticia para todas las personas que miran siempre los miércoles y sábados los videos un cambio que va a haber de calendario por esto que viene de la música nuevo así que quédense por favor hasta el final, así se enteran bien qué días estoy subiendo video y ahora, bueno, para los que no saben lo que es la parálisis del sueño es una condición que les sucede a las personas porque no a todos les pasa, ¿a vos alguna vez te pasó? no, creo que no bueno, es algo, es un trastorno se llama en realidad es el trastorno bueno, tengo coso algo horrible que te pasa mientras dormís hay muchas personas que se despiertan y no pueden moverse y ven demonios, ven fantasmas y no pueden moverse les quiero contar desde mi experiencia lo que me pasa cuando duermo y no me pasa siempre sino que me agarra cada tanto yo lo odio con todo mi corazón y de hecho cuando vivía sola era horrible que me pase porque no había nadie que me pueda ayudar pero, en pareja me di cuenta que puedo hacer que la otra persona me ayude y me despierte ¿qué pasa? hay muchas personas que ven demonios y fantasmas yo no veo nada, pero es horrible porque lo que me pasa es que me despierto abro los ojos pero no me puedo mover estoy inmóvil completamente y solo puedo controlar la respiración y la escucho profundamente y eso es más desesperante porque estoy como y así y muchos dicen que en ese momento te tenés que relajar y tratar de volver a dormir es imposible a la gente que hay mucha que le agarra parálisis de sueño y creo que me lo digan en los comentarios yo hasta que no vuelva de vuelta no puedo decir bueno, me vuelvo a dormir lo que me di cuenta desde que soy chica que la única forma que puedo hacer de despertar a mi cuerpo en ese momento es respirar hasta agitarme mucho y que me empiece a sentir como hiperventilarme y sentirme mal cuando me empiezo a hiperventilar mi cerebro se da cuenta que necesito despertar porque me va a agarrar algo y a todo esto estoy respirando como loca y tratando de mover un dedo siempre estoy tratando de mover este dedo de decir puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y lo que me cuesta es un parto me estoy muriendo y en 15 minutos solo puedo hacer esto es horrible es una desesperación total y desde que estoy tipo con ella me di cuenta que la puedo despertar con lo único que puedo controlar que es mi respiración o sea, yo empiezo a hacer es claro, imagínese durmiendo, chico yo la tengo que despertar con mi respiración y lo único que puedo hacer es ni siquiera puedo mover la cara ni puedo mover los ojos creo que los ojos sí los puedo mover y... yo creo que no te vi con los ojos abiertos ¿de verdad? y tampoco te agitás tanto ¿no? ¡ay! yo pensé que me agitaba un montón o sea, así se nota que estás como hiperventilando pero como leve yo por dentro estoy... o sea, me estoy muriendo por dentro bueno, nada entonces me di cuenta cuando estábamos en Argentina con la casa de ella que empecé a hacer así como para despertarme yo empecé a hacer... y ella como que se... yo te había dicho antes que me despiertes y me escuchás como que estoy respirando seguido me acuerdo como que una vez lo estabas haciendo y creo que fue la primera vez y dije ¿qué le pasa? está haciéndose la que le pasa algo está haciéndose la que vará la rosa guadalupe pero me parecía raro o sea, nunca me pasó y como me parecía raro entonces no sé si te dejé o la dejo y dije algo aparte yo estoy desesperada en ese momento es el peor momento de mi vida bueno, pero después creo que hablamos del tema de que había pasado algo raro y vos ahí me contaste y la próxima sí te dije sí, me acuerdo que le conté porque me acuerdo que le conté le digo mira, si escuchás que yo empiezo a agitarme es porque estoy teniendo una parálisis de sueño por favor despertame porque la estoy pasando en ese momento muy mal es como me está agarrando un ataque por favor despertame me tenés que despertar como cuando despertás a alguien que está durmiendo y ahí yo empiezo como a volver o sea, siento cuando siento que me están tocando y así empiezo como a despertarme si no, yo puedo estar media hora respirando como una enferma y me cuesta mucho por mí misma despertarme igual no creo que sea mejor despertarte así como muy eficiente claro, eso es lo que me dijiste el otro día porque el otro día este mes vengo con mucho estrés vengo durmiendo muy poco mal esto te pasa al ser un trastorno de sueño te pasa cuando estás durmiendo mal cuando hay algo que no te deja descansar bien cuando estás muy estresado cuando dormís entrecortado cuando tenés muy pocas horas de sueño ay, me ha agarrado dos veces seguidas a veces como que logro despertarme y cuando me duermo otra vez digo, dale, ¿en serio? no y ese día yo había o sea, estaba muy estresada había dormido muy poco y me estaba despertando de a dos horas más o menos y en un momento me despierto y veo que no puedo moverme y digo, ay, no me está agarrando de nuevo y me había agarrado re fuerte porque sentía el cuerpo muerto ¿entendés? sentía como que el cuerpo no... o sea, que no había posibilidad de que mueva nada y empiezo como... y yo tipo... despertate, por favor y aparte, ella estaba dándome la espalda o sea, estás así así, es que una vez te voy a parar de otro lado y yo estaba... ella muerta, dormidísima dormidísima me desperté como pude tipo, moví un dedo, ¿verdad? empezó a mor y me senté en la cama ya estaba redormida entonces me dormí para el costado haciéndole cucharita a ella y a la hora me agarra de nuevo yo estaba... ¡no! empiezo como... y yo digo capaz que ahora que es más tarde que yo calculaba que eran como las 4 de la mañana se iba a despertar y vos ya no estabas mirando para allá creo que estabas como más hacia mí no sé recuerdo eso sí, creo que sí recuerdo que me empiezo a agitar un montón y en un momento dije me voy a agarrar un paro acá me agarro un paro cardíaco y entonces ella estaba redormida y se despierta y me hace como... yo siento que me haces como que re despacito y como me lo hace así nomás medio pelo tipo, yo sigo igual y me despierta ¿cómo fue que te despertaste y me escuchaste? no sé cómo lo vivís vos de tu lado no, medio así empiezas a ver los ojos y te veo que estás como hiperventilando o sea, sabía que tenía que despertar como sea pero bueno fue como... lo hice todo despacio no, y después te di un beso y te despertaste ¿me desperté con el beso? sí porque estaba... bueno, fue como un beso ¿te acordás que te dije gracias? bueno, yo... estaba medio dormida también sí, sí, yo me acuerdo que le dije ay, gracias bueno, imagínate que tuviéramos la 2 lo mismo ay, miraría la ternura porque te podrías despertar y podría ver cómo es verlo de afuera me encantaría verlo de afuera ¿tendés? tipo, es... me siento medio anormal que me pase yo no me pierdo mal la verdad es que es muy feo yo quiero que ustedes me digan si les pasó alguna vez si lo vivieron así o si son esas personas que lo ven con alucinaciones porque en internet cuando me empezó a pasar y cuando empecé a buscar mucha gente hasta ve demonios y esas cosas yo siento que veo la realidad y estoy en la realidad pero el cuerpo lo tengo inmóvil completamente y es muy desesperante no les puedo explicar y es imposible ¿saben que una vez intenté dormirme? porque dicen que hasta no sé sí, es verdad si a alguno le pasó quisiera saber su experiencia que podés entrar en un viaje astral y que si en ese momento tratás de conectarte con tu interior podés viajar en un mundo no puedo viajar en un mundo nada chico yo me muero necesito salir de ahí porque estoy como si me dijeran que estoy atrapada en un ataúd de verdad o sea intento y me ha pasado tantas veces que dije ¿puedo intentar una vez entrar en ese trance? la paso mal o sea es una desesperación de un terror que digo no puedo estar acá necesito salir estaría uno que nos complementemos con mis movimientos corporales a ver si te despiertes sola porque ella tiene un problema pero lo haces al comienzo porque lo que ella tiene también es que no sé por qué cuando se está empezando a dormir se empieza a mover como así pero un poco así no si no pero aparte la quema la quema porque cada vez que estamos viendo una película y me tira una patada y yo ya se durmió es raro porque no sé por qué sucede eso no sé si a alguno de ustedes les pasa que cuando se están durmiendo tiran a espasmo pero bueno nada me encantaría saber su experiencia porque yo no conozco tantos amigos que les pase o si les pasa lo de Bren que se mueven y tienen espasmos que eso yo tampoco lo voy a escuchar eso nunca lo escuché no yo soy de sonambulismo y que hablen ah yo tenía una amiga uy yo tengo una amiga que habla cuando hacíamos pijama party nos quedábamos nos moríamos de miedo con la mina te amo Rumi te amo si lo estás mirando te amo y te mando un beso y nada te extraño así que nada chicos la verdad que hay de todo yo quiero que armemos una charla a ver qué les ha pasado a ustedes en el sueño si conocen a alguien algún familiar o algo cuenten porque me re interesa todo esto del sueño yo tengo esta condición o este trastorno hace un montón de tiempo y creo que lo voy a tener de por vida porque no es algo que se cure es un trastorno que te pasa cuando dormís mal no me pasa siempre pero en las veces que estoy muy estresada sé que me va a agarrar así que comentemos a ver qué les pasa a ustedes lo viven lo vivieron lo viven con alguien todo relacionado al sueño me re gustaría espero que les den mucho like y suscríbanse al canal si todavía no se suscribieron que subo videos todas las semanas es lo que les quería hablar chicos estoy con muchas preparaciones por la nueva canción que voy a sacar muy pronto el videoclip estoy con un montón de cosas y no quiero decir una cosa y fallarles ustedes saben que desde que dije que subí a los miércoles y sábados no fallé ni una vez así que ahora les quiero anunciar que los sábados los voy a destinar a todo el proyecto de la música así que voy a subir un nuevo video los miércoles todos los miércoles agéndenselo mucho a las 7pm de Argentina que son las 5 de México todos los miércoles y los sábados no voy a seguir subiendo por ahora hasta que les avise de nuevo porque voy a destinar el sábado para hacer lo de la música y preparar el videoclip que se viene acá les dejo mi Instagram chicos les voy a preguntar algo por Instagram de un video que quiero hacer en TikTok les voy a dejar acá también mi cuenta de TikTok que la estoy usando muchísimo todos los días los dejamos hasta acá nos vamos a cenar algo gracias por compartir este momento conmigo los amo muchísimo y si te gustó este video nos vemos en el próximo ¡Pubi! ¡Pubi! a la cara no ¿me vas a hacer la comida? no ¡Pubi! 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 ¡Pubi!